Che, ahí, ahí, dale, ahí está Te lo he dicho, te lo he dicho Va a salir Lolito con todo, eh Va a salir Lolito a atropellar Acaba de empezar el combate Lolito Que también responde Qué barbaridad el combate Revenal También lo que estamos teniendo, eh Lolito está haciendo la de Momo Está yendo a Boleones Quiere darle un golpe que lo deje tonto Y Luzo, en cambio, quiere mantener la distancia Vamos a ver si consigue Lolito Mantener este nivel de intensidad Porque no es fácil No es fácil, obvio Me gusta mucho cómo boxea Lolito, eh Cómo se mueve, cómo ha esquivado Yo no lo había podido ver todavía Y tengo la sensación de que Como nos decían Va a sorprender bastante Ahí está, mira, mira cómo tira a la derecha Che, eh, eh, bien Wow Oh Cuidado con la garra Que le dice Le dice que por encima Por encima de la cintura Ah, ok Hay que tener cuidado con los golpes bajos Que aunque llevan protección Bien Pueden llegar a hacer muchísimo daño en esa zona La zona delicada, Reven Sí, sí, sí Una zona que sabemos que duele Lolito está yendo con mucha intensidad Pero hay que recordar que son nueve minutos de combate Y que si esto se alarga Luzu debería estar ¡Uh! ¡Oh, qué bonito! Le dio un gancho Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Mira los Lolitos! ¡Oh! 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 ¡Mira los Lolitos! ¡Tropezones! ¡Se levanta! Oye, muy bien Lolitos de momento ¡Increíble, boludo! Ha perdido Albert 21 kilos Es una barbaridad Y demuestra Las ganas El esfuerzo Pero más allá del físico Mejorado ¡Uh! Os lo he dicho ¡Mirad qué agachado está! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uh! Cómo tira a la derecha Cómo tira los golpes Por arriba, por abajo Está dolorido me parece ¡Eh! Luzu ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Esos golpes tienen peligro ¡Uy! ¡Oh! 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 Está dolorido Luzu ¡Está dolorido! Luzu tiene algún problema ¿Eh? Está badalona Rebe Luzu tiene algún tipo de problema Luzu tiene algún problema En la pierna ¿Eh? Yo creo Yo creo que en la pierna Me ha dado la sensación Luzu se ha hecho daño Sí De momento camina con normalidad A ver, a ver No, no, no Amigos Hace como microgestos de dolor Luzu, ¿eh? No había ningún tipo de problema Pero cuidado Que con la tensión del combate No se haya resentido Está viendo Lolito de momento Rebe Rival más que digno, ¿eh? Cómo entra con el jab Lolito lo está haciendo muy bien Con el jab ¡Uy! Lolito, ¿no? Lolito ¡Modo diablo! Vamos a ver Fantástico Luzu tiene que intentar Yo creo que ser un poquito Más agresivo Meterle el miedo En el cuerpo Aunque también sabe Que esto es una carrera De resistencia Y confía en que Lolito Seguramente vaya perdiendo gas Me parece absolutamente surrealista Que se está dando este combate Rebe Yo siendo ahora mismo Que estoy soñando Y que voy a... Me va a sonar la alarma Y que voy a... No, no, no Lolito Lolito Amigos, increíble lo de Lolito Increíble Increíble Guacho ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! A Luzu lo veo adolorido Vuelvo a insistir Amigos Lo veo adolorido Capaz algún golpe abajo O algún lugar Algo conectó Que le está doliendo Se tiene que oxigenar Ahora Luzu En mi predicción Yo dije que ganaba Luzu Pero Lolito está dando El gran batacazo Por dios Por dios Por dios 39-2 En la actualidad Un hombre que preparó También a Spursito Que ha ganado También a Rebe En el año pasado Y que ahora lo está haciendo Con Lolito Que ha venido En muy buena forma Confío en Luzu Creo que Luzu Ahí atrás Creo que Luzu Ahora va a tener mucho Que demostrar Porque Lolito Ha salido muy intenso Y yo creo que se ha podido vaciar Una gran parte De su bidón De gasolina Vamos a ver Como gestiona Los próximos 6 minutos Vamos a ver Poner la sensación Que a largo plazo Tiene más gasolina Luzu ¿Verdad? Creo que sí Eso es lo que Tiene que demostrar Lolito Tiene que demostrar Al mundo Que tiene cardio Para aguantar 3 asaltos 9 minutos A ese ritmo Si los aguanta Va a ganar seguro Pero si cae En picado La cosa cambia Cuidado Porque está Luzu todavía Creo que no se ha levantado Algo pasa Le falla algo En la pierna Yo creo Sí, sí, sí Luzu no se ha levantado Ahora sí Ahora sí Claro A mí es lo que me dijo Luzu Me dijo Ibai Me duela lo que me duela Ya cuando me suba De ahí no me baja nadie Sí, hombre Cuidado Sería muy raro Uy, uy, uy Lo vuelven a sentar La rodilla La pierna No me gusta Tal vez en el momento De la caída Haya pisado mal Y se haya lesionado La rodilla derecha No, no lo puedo creer Sería una lástima Porque el combate La verdad es que promete mucho Pero por supuesto Por Luzu Cuidado, eh Cuidado con Luzu Tenía tocada esa zona Ya Reven De los entrenamientos Era ahí donde tenía la decisión Sí, sí Lo tenía ya tocado Estaba bien estos últimos días Pero es que se ha caído Aquí la gente animando a Luzu Todo el estadio Ay, Luzu, Luzu Lo que pasa es que boxear Con una pierna mal Es muy, muy difícil El apoyo está ahí Obvio El dolor es constante Muchas veces se ha dicho Las piernas son lo más importante En el boxeo Más a veces incluso Que los brazos Sin duda Se pega con los puños Se boxea con las piernas Yo no sé si se va a poder seguir Vamos a ver Yo no sé si va a poder seguir Están chequeando los médicos A ver si tenemos Ahora lo sabremos Se acabó ¡No! Se ha lesionado Luzu Qué lástima Qué lástima No me lo puedo creer Tantos meses de trabajo No me lo puedo creer La cara de Luzu No me lo puedo creer Qué lástima Sobre todo Para Luzu También para Lolito Incluso Para ambos Sí, para los dos Ambos Llevan meses Pertan a Toseca en este momento Nadie quiere perdérselo Estaba siendo una pelea muy técnica Yo creo que también bonita No tan agresiva como las otras Pero sí divertida Qué lástima Qué lástima Sobre todo Albert Por todo el trabajo Que han hecho Evidentemente Si estás lesionado No puedes pelear Imagínate Imagínate el dolor Que tiene que tener Luzu Para no pelear Tiene que tener un dolor tremendo Alguien que está allá Con su vida en Estados Unidos Amigos Se le veía mucho La cara de dolor Yo pensé que por ahí Le habían pegado en el hígado En algún lugar Y le estaba acostando a respirar O le dolía Pero se lo veía dolorido Se lo veía Qué lástima No se puede boxear Es imposible Bueno, un aplauso para Luzu Que tiene que estar reventado Ha cambiado toda su vida Estos meses Para finalmente No poder pelear El primer asalto Lo había ganado Lolito No ha podido continuar En el segundo Qué barbaridad Qué mala suerte Pero amigos Así es también Bueno, el deporte Al fin y al cabo Lolito lo celebra aún así Porque obviamente Ha hecho un gran primer asalto Lolito Ha hecho un gran primer asalto Qué lástima Se lleva el combate Al final se va a llevar el combate Por cao técnico Por retirada Por lesión de su rival Pero Hombre, es una lástima Seguramente es el combate Que nos va a dejar más vacío a todos Pero bueno Entre cinco peleas Alguna podía suceder Sí, porque al final El de Momo estaba llegando A su recta final Y yo creo que Virus Lo tenía bastante controlado Y bastante ganado Sí, pero ha sido un combate Podrían haber sido unos segundos Pero ha sido Ay, Luzu Se iba a llevar Seguramente se lo iba a llevar Frente arriba Luzu Lo dejaste todo, amigo No pasa nada A veces Estas cosas pasan Ojalá igual Que no sea Nada de meniscos Nada de ligamentos Es mejor por ahí Es mejor por ahí Es mejor frenar La pelea Porque no La rodilla es muy complicada Es muy complicada Por ahí es mejor frenar A continuar Y que se agrave mucho la lesión Mucho amor para él Mucho amor para él Porque desde luego Tiene que tener un dolor Al verte Ah, claro O sea, tiene que tener un dolor A un nivel de decir Es que no puedo Pensad una cosa Esto también Reven lo sabrá En caliente El dolor se nota muchísimo menos O sea, lo que le tiene que doler Para ser en caliente Ver que no es capaz de caminar Ver que no es capaz de continuar Es imposible Está clarísimo por la cara de decepción Que no se puede Si tú no puedes apoyar la pierna Es que no puedes boxear Es que es absolutamente imposible Esto pasa mucho Y sobre todo porque tendrá tanto dolor Que dices que me va a reventar O sea, no estoy bien Claro, claro Yo creo que hay que aplaudirle igual Lo ha dejado todo Estoy convencido Que ha boxeado más de un minuto y medio Con ese dolor Os he dicho Ha hecho un gesto raro en la pierna Y ahí ya me he dado cuenta Que le pasaba algo Y bravo por intentarlo Yo creo que incluso los médicos Son los que le desaconsejan Yo lo vi dos veces Le vi dos veces la cara de dolor No sabía que era de la rodilla Porque como justo Como Lolito salió tan envalentonado Y conectó tantos golpes Dije, bueno, a lo mejor es algún golpe Pero bueno Ay, qué lástima Luzu Qué lástima, amigo Pero bueno, no pasa nada Lo importante es que la rodilla esté bien Eso es lo importante Después la vida da revancha No, se le nota a Luzu Que no podía reventar O sea, es lo que hay Y al final Es una Es mala suerte Han salido todos los combates Hasta ahora Porque estamos practicando boxeo Es un deporte muy lesivo Es un deporte muy complicado Y bueno Pasa, pasa Sucede Sucede mucho Está dentro de las probabilidades Hemos tenido la verdad Que tres combates espectaculares Pero en el cuarto Pues mira Ha habido Una pequeña lesión Igual Igual, amigos Esperen Amigos De todas formas A ver Este combate Pintaba también Para ser batallón Porque pongas a pensar Lolito Salió con todo Pero salió con todo Fue claramente ganador Y si por ahí Luzu No tenía dolor de rodilla Capaz podía remontarle A los otros dos O al menos en el segundo round Tenía que salir A demostrar Pero arrancó siendo igual Muy buen batallón Arrancó muy bien Arrancó muy bien Lo que pasa es que bueno No se pudo continuar Pero arrancó Con una energía arriba Con mucho golpe A ver El rival Que aún así Yo creo que también Había ganado el primer asalto Por cierto Clarísimamente Clarísimamente Pero es verdad Que quedaban otros dos Eso nunca lo sabremos Pero oye A Lolito Un aplauso Ha hecho un combatazo Se ha lesionado a su rival Y ha ganado La pelea Un gran combate Las reglas del boxeo Amigos Son así Y estaba siendo superior Ya no es solo Que Luzu no pueda continuar Sino que Lolito Le estaba dominando Pues Cristinini y Generant Vamos a ver Obviamente Quién es el ganador Ya lo sabemos También A conocer un poco Sus impresiones Venga ¡Venga! ¡Guau! Bien 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 A los dos Bien Para los dos Ojo Para Luzu sí Pero también un poco Para Lolito Claro Porque Lolito estaba ahí Tratando Se lo estaba pasando bien Lolito ha ganado este combate Pero yo creo que él En su foro interno Sabía o pensaba Que lo iba a ganar También a los tres asaltos Porque ha hecho Un primer asalto Os lo he dicho Técnicamente me han dicho Que es una pasada Y es que es muy bueno Como se agacha Como mete golpes Por abajo Por arriba A mí me encanta Brillante Lolito Brillante Por dentro No sé Fantástico Lolito Y una lástima para Luzu ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Me voy a poner aquí Si me permitís Así puedo darle el micrófono a Luzu Gracias Cris Que bueno Primero siento No haber podido terminar el combate No pasa nada Va bien 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 Os aseguro A todos los que estáis aquí Y los que están en casa Que es Lo que más he deseado En los últimos cuatro meses Nos hemos mudado aquí He estado trabajando muchísimo Todos los días Para poder venir Y disfrutar del día de hoy Que disfrutéis todos Y hace exactamente Dos semanas Tuve una rotura de fibras En el gemelo Descansamos Nos dimos las gracias Porque había ocurrido Dos semanas antes de la pelea Y no La semana de la pelea Obviamente no dijimos nada Porque no queríamos perjudicar El hecho de que Se produjera la pelea Si podíamos llegar Y yo creo que ha sido A 20 segundos de empezar No estoy seguro En un gesto Cuando nos estaban moviendo Lolito y yo O sea No sé si se verá En la repetición mi cara Pero He sabido lo que había pasado Al momento He pedido que Pudiera continuar la pelea Pero Honestamente No es lo mejor Me han dicho Que si continuábamos Probablemente me tenía que ir a operar Si se rompía el músculo O sea que Con mucha pena Bueno eh amigos Se bancó Un round entero Así A los 20 segundos Sintió el dolor Es que Con mucha pena Te vas a hacer daño Ha tenido que terminar así La que Para mi también Era una de las peleas Más guays de la noche Quiero dar enhorabuena A Lolito Porque No igual bien Lolito No hemos hablado mucho Durante estos meses Yo sé lo importante Que esto era para él también El cambio que ha dado Y Lo bien que estaba saliendo Todo aquí Hasta que Ha tenido que parar Así que Enhorabuena campeón Bien Mira los dos Y bien Lolito Bien Lolito igual Dejó todo Y fue superior No pasa nada Lolito Lolo Esto no devalúa Su victoria Otro que no nos has dejado Ver nada Prácticamente Alguna fotito Algún vídeo Últimamente Sobre como estabas Entrenando Espectacular Estos meses para ti El cambio de vida Todo Y ahora estás aquí Con el cinturón de campeón Si Estoy muy orgulloso De estar aquí Con el cinturón de campeón Pero sinceramente Es una pena Que el combate haya sido así El Luzu lo estaba haciendo Genial Y sé que hubiese sido Un combate a tres rounds Espectacular O sea que Desde aquí pido un aplauso Bien fuerte para Luzu Porque para mí También es un ganador Bien Bien Qué lindas palabras Y Lolito Luzu 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 Se bancó un round A dolorido Bien Creo que te han quitado El micro Gen Bueno Pues el año que viene No sé Qué dice el jefe Repetimos esto Qué jefe Sí, no Ojo Y la vida La vida da revancha Siempre Luzu Y no No le estamos viendo la cara Pero me la puedo imaginar La que está poniendo La verdad Hombre Si ellos quieren por mí Sí La verdad No vale Lo van a poner en compromiso Claro Que me den tiempo Que me den tiempo de descanso Por favor Que lo necesito Claro, claro Pero sí Porque no Todo se puede hablar Nos vamos a tomar unas copas esta noche Y lo hablamos Claro, claro Está muy bien Buena decisión Es duro Por supuesto Te cedo el micro Que no se lo diga a nadie Me lo ha quitado De su poco Luzu Para ti Para que digas lo que quieras Antes de nada De despedirme y todo eso Perdonar a todos los que me seguís Que he estado desaparecido Sin subir vídeos Sin hacer directos Sin absolutamente nada Me lo estaba tomando muy en serio Gracias a todos los que me había apoyado Y todos los que disfrutáis De esta velada Y todo eso Y decirle a Ibai Que yo hago una revancha Si le da una oportunidad A mi entrenador Sándor Martín De que pelee también esa noche Porque sería un espectáculo brutal Verlo Y a mí me haría mucha ilusión Y creo que sería espectacular Para el museo ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno La verdad que Desde que me vinculé a la casa He descubierto una comunidad Que es increíble Tenéis una fuerza tremenda Esto no lo para nadie Oísa Acabáis de hacer récord Y poder llegar a hacer un combate Aquí, de verdad Delante de tanta gente Con este buen mood que tenéis Con este hype que tenéis En todos los eventos Sería algo increíble O sea que Ibai Hazlo ¡Wow! ¡Oh! La cara de Ibai A ver ¡Ah, ja, ja! Te pongo las gafas Acá no vivo Bueno Pues con este hype Con este hype Yo creo que es que No podemos ir con otra persona Es que no No hace falta presentación Yo creo ¡Wow! La verdad es que no hace falta Pero se la vamos a hacer igualmente Porque me hace bastante A ver amigos O sea Se entiende obviamente Que los chicos quieran pensar De un poco Más que nada Porque bueno Uno tiene pareja También A veces Estos creadores de contenido Tienen familia Se cambian de De país Para entrenar Para ir al espectáculo No es fácil No es fácil Por eso no tienen que pensar No es algo que pueden decir Sí, es el año que viene Revancha Porque bueno Y aparte de esto Los meses que son tan duros De entrenamiento Pero bueno La verdad Muy bien Ahí Luzu poniendo huevos Lo recontra Felicito Me imagino que Estar ante tantas personas Ante un rival Que te está Castigando muy fuerte Y encima Vos lesionado La verdad que se lo bancó Bastante bien Y bueno La verdad que Lolito No se le devalúa Para mí esta victoria Más que merecida Se notó muchísimo El cambio físico La concentración Como se lo tomó en serio Así que bueno Lo tiene que disfrutar muchísimo Más allá que se lesionó el rival Y que estaba peleando Con un rival Que desde el segundo 20 Capaz ya sentía molestias físicas Y no estaba al 100 Igualmente demostró superioridad Demostró que quería ir para adelante Se lo notó envalentonado Así que Realmente es para aplaudirlo Así que bueno amigos Sigamos con la velada Gracias por haber estado ahí Del otro lado